y para celebrar el día de la hispanidad vamos a ver el comentario más pendejo que puedo ver en tu puta vida dice el chamaco, se acuerdan del video de la gente seleccionando dictadores a ver cuál le gustaba más o menos, bueno, viene un chamaco y dice el único aquí que se salva de toda esta colección de desperpentos es Bukele me sorprende que alguien con dos dedos de frente pueda tener simpatía con alguno de los otros siete individuos solo para seguir una dicotomía tan simple como derecha o izquierda vamos a ver quiénes son los otros son Abascal, la tipa rubia española que es socialista Bukele, Fidel Castro, Pedro Sánchez, Maduro, Milley y Franco y de entre todos él eligió a Bukele Milley tomó por culo, eligió a Bukele, ¿no? y después uno dice a Milley y dice y Milley, jaja, el economista, si bien quizás sus medidas son agresivas es el único con huevo de decir las cosas como son y salvó a Argentina hola, justo llego para ver cómo te cagas en mi país, qué coincidencia como tiene que ser, ¿qué tal Cronosville? y ese chavo por acá un tipo cuya política exterior se basa en el servilismo y arrastre a otros países como Estados Unidos Israel o Reino Unido y que los únicos meses en el cargo ha dejado que Estados Unidos le monte una base naval en el territorio argentino una base naval en el territorio argentino según él, para recuperar, según las Malvinas o sea, a ver, Mongólico el tipo, toda su política se basa en el servilismo a los Estados Unidos y al Reino Unido pero se salió con los Estados Unidos para tomar la base naval que le pertenece al Reino Unido digo, las Malvinas no son del Reino Unido las Malvinas son de Inglaterra, ¿no? digo yo eres servicial con los dos pero quieres quitarle una cosa a uno de los dos yo no lo entiendo demasiado bien yo me llevo bien con Paquito y con Juanito pero, pero, pero mañana voy a ir con un palo que me dio Paquito para romperle las piernas a Juanito creo que le robó a Argentina sí, exacto pero, pero el chamaco por acá dice arrastrarse con los países como Estados Unidos, Israel o Reino Unido pero ahora le quiere quitar la base naval a Reino Unido no tiene ningún sentido pero bueno, la Malvinas suerte con eso con Franco en España hubo desde 1953 bases estadounidenses en territorio español y ahí sigue Gibraltar siendo una colonia británica no, gracias prefiero un político que tenga por propiedad la soberanía y velar los intereses del país que dirige precisamente estaba hablando por los intereses del país que dirige hijo tus políticos de izquierda velan por sus propios intereses no por los intereses del país pero bueno, está bien eh Franco también salió a los Estados Unidos Franco nunca le preguntes a un español por qué España tiene la misma la misma el mismo uso horario que Alemania a pesar de que no estés en la misma franja horaria nunca le preguntes por qué España tiene los mismos horarios que Alemania que la Alemania nace, ok pero él dice que salió con los Estados Unidos está bien dice tienes derecho a tener pensamientos profundamente errados solo no abusas de eso le responde José Manuel después viene Patafajen me eliminó el comentario jajajajaja y pongo por abajo un español la peor opinión que vas a escuchar en tu vida está bien el chamaco es el chamaco es es una máquina de contradicción pero bueno es de nuevo un español dando la peor opinión que vas a escuchar nunca en toda tu perra puta asquerosa cochina y putrefacta existencia cuál era el vídeo que íbamos a ver hablando de esto íbamos a ver productos que nacieron en la segunda guerra mundial no podré volver a Cuba hay muchos vídeos interesantes y hoy tengo que terminar temprano hoy parece que nos vamos a extender aquí en esta pingaza que nos vamos a escuchar